Estamos en línea, estamos en la enseñanza, señores, los sobrevivientes de UNO Radio. Gracias a toda la gente que como siempre está conecta con nosotros hoy lunes que tenemos a un famoso, extraordinario, además amigo, mi querido Rubén Cerda. ¿Cómo está Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maro? ¿Cómo están Leonardo? ¿Cómo están todos por allá por casa esperando que estén todos bien de salud, que estén todos tranquilos, cuidándose, eso es lo más importante? Seguimos cuidándonos, mi querido Rubén. Leo, ¿cómo estás, mi querido Leo? Oye, pues muy contento de tener aquí, mi querido Rubén, en los sobrevivientes de UNO Radio. Como bien lo mencionas, él ya había estado anteriormente, pero en la cabina, hemos tenido el honor de tenerlo en cabina con nuestro querido Ernesto, pero ahorita pues estamos aquí en esta nueva modalidad, mi querido Rubén, hoy pues hoy por hoy nos está tocando tener este tema de Zoom, este tema digital, este tema de redes sociales, no solamente a nosotros, a muchos, ¿no? Entonces, muy contento de tener aquí a mi querido Rubén. Muchas gracias, igualmente, gracias Leonardo, muchas gracias por, por tener la deferencia de invitarme a su programa, y bueno, pues aquí a todos los amigos de UNO Radio, les mando un fuerte abrazo. Gracias Rubén. Oiga, pues Rubén, Rubén Cerda, señoras, señores, ya lo conocen, pero para los chavos, los millenials, él es locutor, él es conductor, él es cantante, él es actor de cine, de teatro, televisión, doblaje, tiene más de treinta años de experiencia, y bueno, la verdad que es un honor tenerla aquí con nosotros, nada más rápidamente, Rubén ha participado, para que se den idea quién tenemos el día de hoy. Rubén ha participado en más de treinta y cinco obras de teatro, en su mayoría son comedia musical, ha estado, por ejemplo, en el ciudadito de plomo, en nos, Peter Pan, sorpresas, y la más reciente que es Platón, y hoy no me puedo levantar. Tienen novelas, me quedo Rubén, has hecho muchísimas, has participado en más de treinta y dos novelas, las más recientes que puede recordar la gente, pues bueno, es Amor Gitano, Alegriges y Rebujos, Lola, Erase una vez, Amorcito Corazón, y bueno, en televisión, por supuesto que le hemos visto muchísimo a Rubén, y siempre en Domingo, en Vida TV, y Se Vale, en Cero Conducta, en Ándale, Compá, Constable, y imagínense, desde cuándo, en Desmadrugados, y bueno, como hay que decir, en el cine, cantante, pero lo que es extraordinario, me quedo Rubén, pues es esto del mundo del doblaje, ¿qué nos puedes platicar de eso? Porque a mí se me hace extraordinario que pueda hacer tantísimas voces. Pues mira, yo empecé haciendo doblaje, estudié doblaje en el ochenta y dos, después entro a la universidad en ese mismo año, y esto me obligó a dejar un poquito el doblaje, aunque sea cosas de forma intermitente, lo vuelvo a retomar, termino mi carrera, yo soy veterinario de carrera, termino mi carrera en el ochenta y seis, y en el noventa, vuelvo a tomar otra vez lo que es el curso del doblaje, o sea, el cauce, digamos, del doblaje otra vez en mi carrera, y de ahí pues empecé a hacer muchas cosas, ¿no? Dentro de, donde hice la voz de Barney durante más de dieciocho años, la voz de Mickey Mouse, la hice prácticamente diez años, aunque para películas y eso la hice del del noventa y ocho al dos mil tres, digamos que fueron las películas que hice que fue Fantasía dos mil, que hice Mouse House, Mouse Works, este, una Navidad con Mickey, hice muchas, muchas, este, programas con Mickey Mouse, yo termino en el noventa y en el dos mil dos, dos mil tres, perdón, de hacer la voz de Mickey Mouse para esas series, sin embargo, continuó haciendo la voz de Mickey Mouse para Disney Unites hasta el no, hasta el dos mil nueve, ahí fue donde ya ya dejé de hacer la voz de Mickey Mouse, digamos, ya dejé de grabarla, pero pues obviamente la voz, mi voz ahí está, ¿no? O sea, lo que ustedes ven en los programas, pues es mi voz. ¿Por qué sucede eso, Rubén? ¿Cómo puede ser que haya sido la voz, la voz oficial de Mickey y de repente ya no, es cuestión de arreglos con Disney? No, fue un tema ahí, este, algo especial, una situación ahí, más bien laboral, pues por parte de Disney, Disney, bueno, es que no puedo culpar a Disney, porque realmente una persona no es Disney, ¿no? Entonces, acá fue por culpa de un señor que se llama Raúl Aldana, que lo digo abiertamente, porque no he sido la única persona que ha tenido problemas con ese señor, este, que trabajaba en Disney, y pues bueno, él fue la tercera voz de Mickey Mouse, porque la primera voz fue el señor Edmundo Santos, Edmundo Santos era compadre de Walt Disney, y él hacía la voz de Mickey Mouse, pero la grababa en Los Ángeles, en los estudios de Disney, y después él se convirtió, digamos, estuvo a cargo por parte de Walt Disney, que él era compadre, incluso, era compadre del señor Edmundo Santos, que es, Edmundo Santos es papá de una señora queridísima que se llama Diana Santos, Diana, para que ustedes recuerden, fue la voz de Mowgli cuando se grabó el libro de la selva, y bueno, pues tiene, hizo la voz de Daisy, hizo la voz de muchos personajes, ha hecho la voz mi queridísima Diana Santos, pero conjuntamente, cuando el señor Edmundo Santos empieza a ser el encargado de lo que es el doblaje en español, y que empieza a traer la técnica y la tecnología de doblaje a México, empezó a hacer la voz conjuntamente el señor Don Pancho Colmenero, que es toda una institución, y lo han escuchado en múltiples, este, voces, él es la voz de Pedro el Malo, pues la segunda voz de Mickey Mouse, la voz de Ertz Sinclair, la voz del narrador de la película de la Bella y la Bestia, este, la voz de Pablo Marmo, la voz de, qué les platico, no, es toda una institución Don Pancho Colmenero, y después la hizo el señor Raúl Aldana, y después la hice yo, y ahorita ya la hace otra persona, pero, pero el señor Raúl Aldana se convirtió también en el encargado de los voice, este, voice talents de Disney, y ahí hubo una situación, y por eso dejé, dejamos de hacer todos los que éramos, digamos, este, haciendo la voz de los personajes, como el señor Rui Cuevas, que es el que hacía la voz del Paco Donal, desde que Rui tenía 14 años, ahorita tiene cincuenta y tantos, este, hizo la voz del Paco Donal, siempre la hizo él, ahorita yo ignoro quién lo está haciendo, el señor Carlos II, que hizo la voz de Goofy, durante muchos años, también la voz de Woody, es la voz de Darth Maul, es la voz del perro de Telmex, es la voz de el AM en este, Roja, es la voz de voces institucionales, como, este, el tecnológico Monterrey, muchas, muchas voces ha hecho el señor Carlos, este, Carlos II, entonces éramos la trilogía, era Carlos II haciendo la voz de Goofy, la voz del Paco Donal, el señor Rui Cuevas, y un servidor haciendo la voz de Mickey Mouse, que bueno, pues este señor agarró este escoba y recogedor, y nos barrió a los tres, y metió a su gente. Oye, no eras, esa es la mera verdad. No eras tú como el patrón y Rubén que llegabas, y tú, a ver, a ver, yo soy Mickey, yo soy la voz de Mickey, ¿no? Ah, con, con, con Rui, con Carlos, sí. Más arriba que te digo, yo no puedo criticar a Disney, porque Disney yo lo amo, la verdad es que se me hace un mundo espectacular, ¿no? Todo lo que hace Disney, pero como te digo, no puedo juzgar una empresa tan maravillosa como lo Disney, con una sola persona, este, quienes, platicar con Carlos II y con el señor Rui Cuevas, este, hijo, mejor ya no quiero seguir hablando, seguíamos platicando de otra cosa. Es difícil, mi querido Rubén, la verdad, imaginarte que con esa voz que tú tienes, gruesa, finalmente, ¿no? Este, alcances el tono de Mickey, ¿no? Porque Mickey es muy agudo, es como más, de niño, ¿no? Es difícil mantener esa voz, digo, hay técnica, pero, ¿te costó mucho trabajo? Ajá, no, para nada. No, 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 fíjate que, bueno, pues, siempre he tenido esa facultad desde que era yo muy pequeño de hacer voces tanto muy agudas como muy graves, ¿no? Este, seguramente han escuchado a Bomb, que habla así todo el tiempo, ¿no? Y Kronx también, que tiene la voz grave, así como la voz de Mickey Mouse o la voz de la, del camaroncito de espantatiburones, que también lo hice yo, que son voces muy agudas, en donde, pues, siempre he tenido esa facultad como, esa, esa facultad de caracterizar la voz y de manejar tonos. Yo soy cantante, canto ópera, entonces, pues, eso me da mucho el manejo de garganta y todo, o sea, ha sido, de forma gratuita, se los puedo decir, que lo he hecho toda mi vida, ¿no? Toda mi vida imitaba yo a los maestros, a mis compañeros, imitaba yo animales y cosas así, entonces, tenía yo la facultad de hacerlo y después empecé a estudiar ya doblaje, te canto, te veo el canto, estudié ópera, este, técnicas de canto también con otras, con otras, este, con otros maestros y doblaje también, pues, ahora soy maestro de doblaje y, y pues, después de tantos años, como que uno aprende algo, ¿no? Entonces, este, tomando cosas así. ¿Cómo no? Pues, eres un referente, me quiero Rubén. Oye, que se nos vaya la onda a la gente que está interesada en doblaje, ¿cómo, ahorita me imagino que es online? Sí, se está haciendo online, fíjate que, bueno, hemos tratado de adaptarnos a las nuevas modalidades, pero realmente, yo me estoy enfocando mucho, no hay manera, o sea, no se puede hacer doblaje, o más, bueno, sí se puede hacer doblaje online. ¿Cómo se hace? A mí me mandan dos, de hecho, cuando es doblaje, obviamente a distancia, me mandan dos programas, un programa que es un programa de grabación de audio y otro programa en donde yo estoy viendo la película, y hay un ingeniero de forma remota que está tomando las, haciendo las tomas. Entonces, yo lo que hago es que grabo, y no importa que quede desfasado, porque siempre queda desfasado, obviamente, por el retraso de lo que es el internet, y ya el ingeniero mueve el clip de video, de audio, perdón, para empatarlo con el video. Entonces, es una labor un poquito más de laboratorio, ¿no? De utilizar estos programas como un Pro Tools, o como un GarageBand, o como uno de esos Logic Pro, que son programas que se dedica, que haces audio, pero también puedes estar viendo video para hacer como doblar, pues, montar la voz sobre este tipo de programas, y entonces, así es como se hace de forma remota. Pero para dar clases es imposible. De verdad, se utiliza un programa que hace prácticamente lo mismo. Le grabas tú, y ya el ingeniero se dedica más bien a armar, a hacer Plutru ahí con el audio. Pero, obviamente, la técnica de doblaje es tratar de dar el lip sync, las labiales, que en inglés, con algunos otros idiomas, se pueden dar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir, a lo mejor en inglés se dice mom, para decir mamá, entonces tú tienes que decir mamá, ¿no? Que quede bien. Y el mom queda perfectamente bien. Pero si dicen mother, entonces no vas a decir mamá, vas a decir madre, y entonces así queda la M y la D con mother, entonces se ve mucho más natural. Esas labiales, cuando en inglés se cierra la boca, y en español no lleva eso, se trata de buscar una palabra alternativa, y en el caso de que no exista, bueno, pues se hace, se deja así, pero si existe, se da esa palabra alternativa para dar una naturalidad mayor al doblaje. Entonces, esto es imposible hacerlo a través de una, de una clase en línea. Yo me enfoco mucho más en estas clases que yo estoy dando, estudiando una, unas clases en una empresa que se llama Enalog, lo pueden buscar Enalog, y esta, esta empresa tiene un curso que se llama Master of Voice, que creo que es uno de los cursos más completos que existen en el mercado, es un curso en línea, la gente toma este curso con, con videos, están videos ya hechos, pero también tienen clases, o sea, además de que tú estás viendo el video y el, y, y, y qué hacer para poder lograr hacer doblaje, tienes un coacheo y clases en, en, en vivo con maestros y coaches que te van a ir corrigiendo y que te van a ir haciendo muchas cosas y te dejan mucha, te dejan tarea y cosas, está, está bien padre este, este curso, ahí es a donde estoy dando clases, y bueno, lo que yo me enfoco ahorita principalmente es en intención y actuación, eso es lo importante. Entonces, una vez la perdón, perdón, me quedo, Rubén, eso te iba a comentar, se necesita ser actor para poder luego lograr el doblaje, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, quien vaya a tomar clases, quiera tomar doblaje y quiera dedicarse a eso, pues la, digamos que la, la, la actividad se llama actor de doblaje, entonces tienes que ser actor para poder hacer doblaje, para dar intenciones, este, fuerzas, hacer, utilizar técnicas de respiración, diafragmáticas, utilizar tus resonadores, todo esto, porque no necesariamente cuando gritas tienes que gritar, se tiene que oír como que gritas, pero no tienes que gritarlo, entonces, todas estas técnicas de retención respiratoria y eso, se dan también en este curso, en el curso no nada más se da doblaje, sino se da locución, conducción, ovación, o sea, es un curso mucho, muy integral, y por eso les digo que es como de los más completos que existen ahorita en el mercado, y estoy dando cursos con ellos, y me enfoco más en lo que es la intención y la actuación, ¿no? ¿Eso está ahí en Colonia del Valle? Hay varios, está en Colonia del Valle, más o menos, Fin del Norte y Gabriel Mancera, más o menos, ahí está, ahí hay uno, pero también tiene sucursales, una sucursal en Pachuca, tiene otra sucursal este, en, me parece que Cuernavaca, una cosa así, sin embargo, a través de la línea, se dan estas clases ahorita y, y la verdad es que, bueno, pues, tenemos gente de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de muchos países, en donde están tomando la clase y también hay un curso de neutralización de, de, de acento, ¿es esto? Pues, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, mucho sucede en, en Sky, cuando estás viendo algún canal como History Channel y cosas así, en donde pasan comerciales, se oyen, a lo mejor se grabó en Perú o en Argentina, los actores, a la hora de hablar, se les escucha, como están hablando, ¿no? Ahora el nuevo esquí es el nuevo jabón, para quién sabe qué, ¿no? Pero a la hora que habla el locutor, el locutor dice, nuevo esquí, el jabón que quién sabe qué tanta cosa, perfecto, eso es neutralizar el acento. Entonces, mandan a mucha gente de ese tipo de, de, de países centro y sudamericanos, los mandan a México para neutralizar el acento. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque el español mexicano es el español más consumido a nivel mundial, de hecho, en Finlandia, uno de los, de los idiomas nativos de Finlandia es el español, y se consume el español mexicano, y está considerado como el mejor doblaje del mundo, el español de México, y, ¿qué es lo que se hace? Se busca la parte central de la república mexicana, en donde no nos comemos letras, ¿no? No estamos hablando como el peje, ¿verdad? Y este, que se come las letras, entonces, digamos, toda la, la zona central de la república mexicana, llámese México, Estado de México, esa zona como Pachuca, Querétaro, Toluca, todas esas zonas en donde no tenemos ese acento, que es característico a lo mejor del norte de la república mexicana, ahorita yo estoy aquí en, en Nuevo Vallarta, y pues aquí habla la gente, habla chistoso, ¿no? O sea, dicen, o es que hablas como cantadito, eres del DF, no, no, soy cantadito, el que cantas eres tú, ¿no? Pues sí, o sea, estamos más acostumbrados a, a escucharnos como nosotros, y ese es el español que se consume, ¿no? Ahora, de hecho, una cosa importante. Perdón, ¿eh? Algo que quería comentarte es que muchos de los videos que luego hay en internet y demás, ponen español latino, o sea, y es el mexicano, o sea, ya es como un referente, ya no hay, no es como español, el español de México, el español de Argentina, no, no, no. Español latino, y ya está enfocado al país de México, ¿eh? O sea, no hay más, y creo que es el mejor para mi gusto, es el mejor para mí, ¿no? No es porque sea mexicano, pero he escuchado en otras cosas y no. Bueno, hay, hay, hay dos, dos puntos importantes que destacar en esta, en esta disciplina de lo que es el doblaje. La primera es que, es por eso que todos los demás países mandan a sus actores o locutores a neutralizar su, su acento. La, la segunda es que el español latino se ha dado a raíz de que tiene, tiene dos vertientes, una de las vertientes es el, 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 el español neutro. El español neutro es un español que puede ser escuchado en cualquier país sin agraviar al presente, me refiero. Este, hay palabras que nosotros utilizamos aquí en México, que para nosotros son muy comunes, como decir, ah, me comí una concha con, con, con este, con café, o, ah, pues un pan con cajeta, o este, un plato de papaya, ¿no? O sea, aquí para nosotros eso es más que natural, pero tú dices eso en Argentina y te acribillan, estás diciendo una cantidad de leperadas como no te imaginas, ¿no? Este, en vez de decir un tornillo para madera, nosotros decimos una pija para la madera, ¿no? Pero pues allá es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, son connotaciones sexuales y, y, este, fuertes para muchos países, muchas de las palabras que utilizamos nosotros. Ahora estuve en Argentina y me llevo unas, unas conchas te a rosa, bueno, se morían de la risa, ¿no? Y una, una cajita de fijas, también, ¿no? O sea, se morían de la risa de, 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 de eso, la gente estuviera trabajando allá haciéndonos una, 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 unos comerciales para Coca-Cola, y este, pero decían, ¿a poco venden esto en las, en las tiendas? Pues sí, o sea, para nosotros eso no es una grosería, son palabras normales. Exacto. Por eso se le llama español neutro. Precisamente, no sé si han escuchado ustedes, de repente hay que darle heno al caballo. Y tú dices, eso no es heno, es paja. Pues sí, pues la paja también es una grosería, también, o una palabra que hizo en la Argentina. Entonces, por eso se utiliza ese español que se llama español neutro. Ahora, dentro de este, de esta versión de lo que es el español latino, mexicano, tenemos la, una cosa que se llama tropicalización del, del español. ¿Esto qué quiere decir? Es precisamente utilizar nuestro argot de, de lenguaje común y corriente que utilizamos los mexicanos para hacerlo mucho más propio. Esto se ha dado a raíz de las multicanales que, gracias a la tecnología, los DVDs y los Blu-rays, ahora existen. Ahora puedes ver películas en todos los idiomas, incluso hasta en chino mandarín. Puedes ver películas. Cuando antes había, no había opción. O sea, compraba la película y se viene en inglés, pues la veías en inglés con tu titulación y se viene español, así. Hay los VHS y los betas y ese tipo de cosas. Cuando entra la nueva tecnología digital, esta multipista da esa gran característica, oportunidad de poder meter muchos, muchos más idiomas. Y, y bueno, es cuando empieza, cuando sale la modalidad del español latino tropicalizado. Entonces, ya puedes decir chale, dame chance, este, este. Chido, ¿no? Chido, o sea, esas palabras. Nosotros como mexicanos y que nos dan nuestra propia identidad de nuestro lenguaje, es el que se usa. Digo, si tú ves la película de la era del hielo, puedes ver español neutro, español latino y español mexicano. Entonces, puedes ver todas esas vertientes y a hora que ves el español mexicano, pues sí tiene esa empatía. Y para hacer esto, obviamente hay que grabar la película, se graba una sola vez y con ciertas palabras en algunas partes se meten esas palabras ya muy mexicanas, ¿no? Muy nuestras. Fíjate qué interesante. O sea, por ejemplo, tú, tú doblas una película y, por decirlo, lo haces neutro y luego aparte vuelves a grabar para meter esas palabras, para cambiarlas. Exacto. Sí, se usa, no se graba toda la película nuevamente, ¿no? Pero en vez de decir, ah, estuvo muy bonito, entonces en esa parte puedes decir, estuvo bien chido, ¿no? O sea, puedes, puedes meter solamente ahí como ciertas, y tampoco se trata de, de abusar, ¿no? O sea, yo lo que creo, por ejemplo, en una película que se abusó un poquito de esta situación fue que se hizo, la película de Río, la primera película que se hizo, dieron ciertas veñas, bueno, no, en la película, por ejemplo, esta de la era del hielo, le dieron ciertas veñas para meter ciertas palabras que fueran muy identificables para los mexicanos. En vista de que esto tuvo éxito, porque la gente, pues, hubo esa empatía mayor con, con lo que tú estabas escuchando, y pues, además de que ya estás acostumbrado como a escuchar un español siempre igual, y de repente escuchas palabras que has escuchado toda tu vida, pues eso te da como esa, esa empatía, ¿no? Entonces, para la película de, de Río, la primer película dijeron, ¿saben qué? Métanle lo que quieran, y entonces todo mundo se convirtió en naco, ¿no? Entonces, empezó el chido, el chal, el chántala, el oral, el, ¿no? Sí, ya no está padre. Creo yo, no, no está padre, no está padre, porque yo creo que la palabra naco, no estoy siendo despectivo con nadie que utilice este tipo de palabras, y se me fue la salida por otro lado. Esta es la situación de exagerar las cosas, ¿no? O sea, sí puedes decir, está chido y no por eso seas naco, ¿no? Pero si todo el pan, todo el tiempo te la pasas diciendo, chántala, o sea, ¿qué onda? O sea, este, no es chido, o sea, y el tonito que utilizas, esto es lo que yo creo que el abuso puede llegar a empatar dentro de la palabra naco, y no quiero ser despectivo, no estoy atacando a nadie que hable de esa manera, es parte de nuestra identidad, y la respeto profundamente, sin embargo, el hecho de hacerlo tan exagerado, creo yo que ahí es el problema. Perdón, la película Uno de Río le metieron ciertas cositas que le dio un gran auge, y en la película Dos dijeron, hagan lo que quieran con la película, y ahí fue donde creo que se abusó del recurso, y ahora sí que la verdad es que no está chido. Creo que ahí fue la situación, ¿no? Pero bueno, o sea, tuve la película de la era del hielo, y lo que hicieron Freddy Ortega y su hermano, y Germán, estuvo muy divertido, ¿no? O como en el caso de Shrek, ¿no? Entonces, este, ¿qué opinas? Shrek también, por ejemplo, Burro, a mí se me hace genial, o sea, la verdad que yo creo que el trabajo que hicieron nuestro querido, y también recién desaparecido Gustavo, que era el escritor, junto con Eugenio, de los programas de vez en cuando, y todo más, y que pidieron el libreto para echar mano con previa autorización por parte de la empresa correspondiente, y la verdad es que a la empresa le encantó, ¿no? Entonces, tú no podías concebir a Burro sin decir, este, es, ¿cómo decía? Este, ¿cómo decía? Ahoritita, ahoritita, ¿no? ¿Cómo decía? Este, espérate. ¿Qué era? ¿Mandé? Espérate tantito, ¿no? Espérate o algo así, ¿no? Sí, decía, espérate tantito, ¿no? Pero sí había uno que decía, este, ay, como, bueno, no sé, pero ahorita, 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 o algo así decía, ¿no? O sea, eran como palabras muy de revés, porque la verdad es que era muy honda, este, así, como decir, ay, este, no sé, como el monje loco de repente le... Me ahorcó, me ahorcó, oiga, me ahorcó, sí. O sea, metía de muchos personajes y lo hizo muy Eugenio de revés, pero pues es lo que le dio esa empatía también, pero a todo mundo, bueno, espero que a todo mundo le caiga bien Eugenio, a mí en lo particular me cae muy bien, somos muy buenos amigos, y se me hace un genio, o sea, realmente por eso es un genio, y junto con Gus Rodríguez, que la verdad es que los dos eran una mancuerna extraordinaria, ¿no? Entonces, ellos metieron guante en esa, en esa, en ese texto, y pues fue un gran éxito, ¿no? O sea, el burro de Sheik era, era el, este, el burro de Sheik, o sea, ¿qué les puedo explicar? O sea, la personalidad que le dieron ellos dos a ese personaje, y que después se replicó en muchas otras películas, ¿no? O sea, Eugenio tiene como su sello particular para hacer las cosas, y, y la verdad es que, pues, eso le ha dado un gran éxito también. Oye, Rubén, me imagino que tú cuando ves las películas, estas películas que estamos comentando, películas para niños, películas infantiles, analizas precisamente ese aspecto, ¿no? O sea, ya no las ves así como, como Leo, como yo, como la gente que me está viendo, que bueno, pues te sientes ahí a gusto, echarte las palomitas, y, y no tomas atención en todos esos detalles, me imagino que tú sí tomas mucha atención en la gesticulación, como esto en el lifting, en todo eso. Sí, 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 digo, es como, yo creo que cualquier, este, profesional del medio que se dedique a hacer ciertas cosas, y que de repente, me imagino ustedes como locutores, de repente ven a otros que dices, ay, híjole, le falta un cacho, ¿no? Todavía, para conducir o para llevar, es que no es fácil, o sea, no es fácil llevar una entrevista, ¿eh? La gente, lo que tú acabas de hacer, este, mi queridísimo, este, este, es que, o sea, es hacer, es hacer un previo, te metiste, te, este, por lo menos, una introducción de mi carrera y todo lo demás de lo que hace la gente, pero, o sea, yo odio a los, a los periodistas que llegan y me dicen, ¿y qué has hecho? ¿Y qué he hecho? O sea, ¿por qué no pregúntame tú? O sea, ¿por qué no te, 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 te documentaste de qué es lo que he hecho para que le preguntes y me hagas una entrevista? No te la voy a hacer yo, ¿no? No te voy a realizar, a darte todo el contenido nada más con decirme qué, qué he hecho y, y suéltame toda la sopa, ¿no? Eso para mí no es un periodista, ¿no? Entonces, o sea, hay que prepararse, hay que estar, este, en esto, bueno, el, el, el documento donde sacaste esto, ya no son 32 telenovelas, llevo 43 telenovelas y en la más reciente fue Sin Miedo a la Verdad, que bueno, no es una telenovela como tal, ahora, ahora se ha convertido todo en una, en un giro como de series cortas o largas, pero no son series, entonces, Sin Miedo a la Verdad, he estado en las tres temporadas, ahorita se suspendió por la misma situación del, del COVID y una situación lamentable también que pasó en la producción en donde dos compañeros perdieron la vida, en donde, entonces, esto, 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 este, ha retrasado un poquito el continuar grabando esta serie, que la verdad es que ha tenido muchísimo éxito, y bueno, pues, o sea, eh, hay que, hay que, hay que continuar con, con esto, digo, obviamente, ustedes de dónde se basan, pues, obviamente, de la, las cosas que están en redes, este, Wikipedia, y eso es que, está muy bien, es que yo me he encontrado cosas que he hecho que yo ni me acordaba que las había hecho en Wikipedia, ¿no? O sea, la verdad, no hay que diga, a la hora de repente volteé a mi mujer y me dice, ¿hiciste tal película? ¿Verdad? Ah, sí, hace como 15 años, ¿no? Ya me acuerdo. Claro, por supuesto. Oye, pero eso es lo, es lo más bonito, ¿no? O sea, finalmente, siempre has tenido tanto trabajo, Mikeo Rubén, que llega el momento en que se te olvida a veces lo que has hecho, ¿no? Y eso habla de una persona que es profesional, que es entregado, que es apasionado de su trabajo, y que ha dado su vida en todo esto, ya lo mencionaba Mikeo Marito, más de 30 años en esto, y creo que tú decías algo de que todavía sigues aprendiendo. ¿Cuándo terminas de aprender, Mikeo Rubén? No se acaba, no se acaba de aprender, déjame decirte que ayer fue mi cumpleaños número 60, y que... Ah, mira, muchas, muy bien. Mi mujer, muchas gracias, mi mujer luego me dice que, o sea, voy a hacer doblaje y regreso, y me dice, ¿qué hiciste? No me acuerdo, era una... ¿Pero cómo se llama la película? Para apuntarla, ¿no? Para que puedas cobrar. Ah, no, no me acuerdo, pero así, así me pasa, pero deben de entender que cuando yo nací, el sistema operativo era Cobol y Basic, es lo que yo traigo. Estoy Cobol y Basic, los relojes, los relojes, o sea, imagínate nada más que la nave, la nave, el águila, que fue el que, el módulo que aterrizó en la luna, tenía una computadora de 64K de memoria. No, no, no. Esto es lo mismo, un reloj Casio calculadora, eso tiene 64K de memoria, y todo el cálculo del aterrizaje y todo lo demás, lo tenían que hacer desde la NASA, con edificios que estaban llenos de computadoras hechas a base de cintas, ¿no? Que hacían todos estos cálculos, y este, y les mandaban la información, y pues le iban metiendo en pedazos en 64K de memoria, así yo soy. O sea, yo tengo 64K de memoria, y a mí me pida las cosas que hice hace ratito, es más, no sé qué estoy haciendo aquí, quiénes son ustedes. Pero, Rubén, te tengo que preguntar, y digo, no, no vamos a hablar, porque también todo el mundo te ha preguntado, oye, ¿y cómo fue eso que bajaste de peso? Ya todos sabemos, bajaste mucho de peso, te ves extraordinario, te ves muy bien, te ves saludable, pero sí te quiero preguntar, ¿no te bajó la chamba? No, al revés. Fíjate que, bueno, de alguna u otra manera, con el sobrepeso que yo tenía, yo bajé 121 kilos, eso fue lo que yo lo bajé, con el sobrepeso que yo tenía, estaba yo, pues solamente a los personajes que se adecuaban a ese tipo de sobrepeso, ¿no? Me pasaron varias cosas en mi carrera, realmente, y que tengo que agradecer, y que tengo que reconocer, el día que yo me iba a bajar de peso, estaba yo haciendo una telenovela con Pedro Damián, Lola era así una vez, iba a empezar a hacer la novela, y le dije, oye, ¿sabes qué? Si yo me opero, en 11 meses que dura la telenovela, voy a bajar 90 kilos, y me dijo, yo estoy contratando un actor, no un gordo. Eso me dio mucha confianza también, ¿no? Para hacer esto, Jorge Ortiz de Pinedo, igual siempre me apoyó, con Javier López Chabelo, con el que estaba haciendo todos los comerciales de juguetes de Hasbro, cuando llegaba Navidad, con el personaje que tengo yo en diciembre, este, también. Es tu amigo, ¿no? Tu mejor amigo. Mi mejor amigo, Santa es mi mejor amigo, y que le dije yo, oye, Javier, no dejes de llamar a Santa, ¿no? En este momento, y me dijo, a ver, Santa está en el corazón, todo lo demás se rellena, ¿no? Entonces, tuve el apoyo de muchos amigos, que la verdad es que me dieron mucha confianza, y que ahora que bajé de peso, me han dado papeles muy importantes, o sea, nunca me imaginé de repente llegar a ser un galán de telenovela, ¿no? Y la verdad es que en la novela de, porque el amor, no, se llamaba Corazón que miente, en esa telenovela hice a un, a un, este, galán otoñal, este, con una, con su galán, y todo lo demás, que no hubiera podido hacer con el sobrepeso que yo tenía. Claro, no, aparte eres galán, me quedó Rubén, eres galán. No, pues olvídate, o sea, ya, ya me dijeron que si yo, que, ahorita donde estamos de repente me dicen, ¿no es usted Alexis Ayala? Y le digo, no. Alexis le dice que soy yo. Tienes mucho parecido, ¿eh? Con Alexis. Sí, 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 nos parecemos mucho, y de hecho, queremos hacer un TikTok así, donde nos estemos volteando, llegamos así como espejo y todo, ¿no? Estaría buenísimo. O sea, a mí, a mí de repente me dicen, y a él también se lo dice, ¿no? Somos grandes amigos, la verdad es que, de hecho, el día de ayer, este, que fue mi cumpleaños, 14 de enero, no sé cuando vaya a pasar esto, pero este, el día de ayer, me mandó una felicitación, mi hijo me hizo un video con mensajes que mandaron mis amigos, y que la verdad es que me sorprendió de forma muy, muy grata, que había más de 300 videos ahí, y que muchos no se pudieron subir, porque llegaron un poquito tarde, o porque ya por presiones de espacio, porque fue un video que duraba una hora y media, casi dos horas, de pequeños saludos de todo mundo, y donde también conté con la deferencia de Alexis en el saludo, y que públicamente te lo agradezco muchísimo. Aparte de mucha gente, la señora Carmen Salinas, que también la quiero muchísimo. Bueno, mira, no voy a decir nombres, porque seguramente no me voy a perder, recordar de los 300 que me dieron. Exacto. Para que no cometas el pecado, el pecado de omisión, me quiero, es mejor así. No, luego uno la riega, ¿no? Sí, no mencioné. No, deja de eso, o sea, nos vamos a llevar toda la entrevista, porque aquí tengo la lista, ¿eh? Ah, muy bien, están apuntados. Sí, no, vamos a estar con la lista y nos vamos a llevar toda la entrevista. Claro. Yo diciendo, hombre, y agradeciéndole a todo el mundo, ¿no? No, pero de verdad es que amigos de Estados Unidos, incluso, ¿no? En donde, pues, durante casi tres años estuve trabajando con don Francisco, cada mes iba yo a Miami a trabajar con él, entonces, hasta incluso don Francisco, don Mario, también, o sea, también cuento con su cariño, su amistad, y con mucha gente, o sea, este, que mandaron saludos las mis queridísimas amigas de Pandora, Maite, Ferri, y este, y, 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 que estoy, estoy, bueno, Marte, Ferri, y este, y Isabelita, también, las tres, me mandaron saludos, porque cuento con el cariño y la amistad de las tres, y que se tuvieron la molestia de hacer un video para mandarme una felicitación, a todos digo, porque son, yo creo que los amigos que vas haciendo en la vida son los hermanos que tú escoges para que estén al lado tuyo, y la verdad es que yo he escogido, no me, no me había dado cuenta de cuántos hermanos tengo, de veras, amigos entrañables, cariñosos, que quiero muchísimo, muchísimo, gente del medio y no del medio, también, por supuesto, familia, con, con todo cariño, también me mandaron un mensaje a quienes, tanto a mi familia política, de parte de mi esposa, que adoro a todos mis cuñados, tengo siete cuñados insoportables, pero los adoro, y este, o sea, mis hermanos, a todos, no, o sea, familia muy querida, la verdad es que la familia Cerda somos una familia mucho muy unida, somos muy mueganito, no, y ayer más que nada se, se, se vio esto, muchos me mandaron un mensaje escrito, afortunadamente, porque no cabían ya en el video, pero, pero estuvo bien padre, la verdad, es que. Qué bueno. Qué bueno, me quiero, Rubén, me da mucho gusto, y es que aparte eres una persona que se da a querer, eres una persona muy querida en el medio, yo lo sé. Gracias, sí, gracias, bendito, siento yo que es una bendición, una bendición, de verdad, que, que, ahora sí que, como dice la canción, quiere inventar como soy, ¿no? O sea, y ha, y ha pasado eso, ¿no? O sea, he tenido la gran fortuna, de verdad, de tener tantos amigos, y que le agradezco la vida, este, como estaba yo comentando en una entrevista, agradezco la vida lo que, las cosas buenas que me ha dado, y agradezco las, las cosas malas que me han sucedido, porque eso me ha ayudado a crecer, aprender, y ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces, creo yo que esto, esta, esta vida, tienes una sola ambición en la vida, y hay que hacerlo bien, o sea, hay que divertirse, hay que hacer lo propio, mucha gente se queja de la pandemia, digo, creo que es, no voy a decir que sea una bendición, porque realmente, obviamente, para muchas personas, ha sido una situación muy agravante, ¿no? Falta de trabajo, este, situaciones familiares, etcétera, muchas cosas. Yo hablo de mi forma personal, en mi particularidad, le he sacado mucho provecho a eso, ¿no? El estar más con mi familia, el, el estar, mi esposa y yo somos productores del show de Santa, el ponernos a escribir, a reinventar, a este, a inventar más cosas, ¿no? O sea, nos está dando este tiempo de pensar que hay cosas que se pueden mejorar mucho en tu vida, en tu trabajo, con tus hijos, tengo mucho más convivencia con ellos, aunque ahorita yo me encuentro aquí en Nuevo Vallarta, ellos están en México, tenemos un, cada ratito, y aparte, por medio de WhatsApp, estamos mucho, muy en contacto, pero, digo, yo me acabo de venir para acá para pasar de nuevo, pero puedo decir que todo el año pasado, o sea, fue, fue una gran experiencia padre por estar con ellos, convivir, aunque siempre hemos sido muy unidos, ahora más, o sea, de organizar mi vida, de hacer muchas cosas, muchas cosas que tenía yo como pendientes, ¿no? Estoy metiéndome a tomar clases de otras cosas, de impresión 3D, de digitalización de imágenes, todo esto que me encanta, me estoy metiéndome a tomar clases para superarme, digo, tengo 60 años, pero mi vida no se ha acabado, ¿no? O sea, cómo seguir, continuar con lo que me gusta, me gusta, soy apasionado de los drones, desde muy chiquito me gustó volar aviones de líneas, y luego ya de radio control, y estoy muy apasionado de los drones, tengo certificación como piloto de drones, y me han contratado para hacer videos de hoteles, de cosas, de situaciones, este, de naturaleza y eso, ¿no? Ya me congelé. No, estás bien. No, estás bien, estás bien, te vemos. Sí, estás bien. Oye, no, pues es que eres un estuche de monerías, me quedo Rubén. Oye, ¿has tenido tres hijos en la universidad? O sea, hasta mole a los bonitos, amigo. Sí te entiendo, sí te entiendo perfectamente bien. Y lo digo de forma literal, o sea, me encanta la cocina, creo que es una de las, me relajo muchísimo haciendo, cocinando, y este, con las amigas de mi, de mi mujer, ahorita tenemos a una vecina ya, a mi queridísima Maripaz Vanquels, de la hermana de Rocío, que bueno, también es un talentazo. Claro. Y este, aquí las tenemos en casa, de visita, y te puedo decir que con quien me pongo a platicar de cocina es con Maripaz, que también tiene un, 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 este, una pastelería, una repostería, digamos, vamos a llamarlo así, porque hace pan de muchas cosas, de, de jitomate deshidratado, de muchas cosas hace, ya, y por cierto, delicioso, no, no, no estoy echando un cebollazo, con toda confianza que se llama la cocina del mapache, y la verdad es que, este, como ella cocina y todo lo demás, pues con quien me pongo a platicar de cocina es con ella, ¿no? Entonces, padre, se me gusta, tengo, tengo muchas aficiones, la verdad es que, gracias a esas aficiones, muchas veces he tenido trabajo, como, como lo de los drones, hago videos para universidades, empresas, cosas de naturaleza, muchas cosas, ¿no? Y eso me apasiona muchísimo también, soy amante de la naturaleza, ayer, por cierto, que veníamos de regreso de, de la cena de mi cumpleaños, a la orilla, o sea, en la banqueta, donde empieza la playa, una tortuga desobando, ¿no? O sea, una cosa, un espectáculo bien bonito, donde tomé video y todo lo demás, yo soy veterinario, como les comentaba, entonces esto me apasiona, y venía yo con un amigo que es, es este, biólogo marino, entonces inmediatamente, él trabaja, ha trabajado aquí en Vallarta durante muchos años, inmediatamente habló a la secretaría propia para que vinieran a resguardar a la tortuga, y después tomar los huevos para llevarlos a un, a un criadero, y que esos huevitos se den como nuevas tortuguitas y puedan liberar, entonces, bien padre, o sea, hay cosas que la vida te regala, que es lo que hay que agradecer de la vida, ¿no? Ese, ese espectáculo que vimos ayer, que lo ves en, en los documentales, a mí ya me había pasado, porque bueno, la telenovela de Amor Gitano, la grabamos aquí en Vallarta, y me había tocado el desobre de las tortugas, y me tocó también hacer liberación de tortugas, ver las ballenas, todo eso, eso me apasiona, yo iba a ser biólogo marino, y a la mera hora me dediqué a la, a la veterinaria, y a la mera hora ya no soy veterinario, ahora soy actor. Así pasa la vida, ya te lo tenía guardado, ¿no? Exacto, la vida te va encauzando. ¿Crees en el destino, Rubén? Yo creo que uno se lo va forjando, yo creo que la vida te da, o sea, la vida es una sorpresa diaria, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder al rato? No lo sé, no lo sé, sin embargo, hay que recibirlo bien. Si está padre lo que te pasó, padrísimo, ¿no? Porque lo vas a disfrutar mucho. Si no está padre, aprende de lo que te está sucediendo. Creo que eso es lo que como ser humano debemos de valorar y crecer. Entonces, yo creo que el destino tú te lo vas forjando. Si eres una persona activa, si eres una persona positiva, si eres una persona, este, propositiva también, creo que tú vas forjando. Yo creo mucho las energías, ¿no? Cuando tú emanas buena onda y buena energía, de eso te vas rodeando, ¿no? De gente positiva, de gente buena onda, de trabajo padre, llegas y trabajas en alguna producción, en mi caso particular, hablo y saludo desde el señor que está barriendo el foro, al señor que está jalando el cable, el señor que está parado atrás de una cámara, que no considero ni que sean empleados, ni que sean el camarógrafo o el técnico o el que no. Son mis compañeros de trabajo. Claro. Dependo al 100% de ellos. Una mala toma, no me voy a ver bien. El señor del audio, si no está bien el audio, pues tampoco me voy a escuchar bien. O sea, todos somos un gran equipo, ¿no? Y siempre les doy su valor y su lugar. Y si el señor no hubiera barrido el foro y se hubiera visto sucio, ¿no? Y hubiera habido una crítica, ya se fijaron cómo estaba el foro, en esa escena. Entonces, todos se merecen un respeto. Yo creo que eso que me ha dado la vida, a lo mejor tener tantos amigos, el respeto que le doy a cada una de las personas y el valor que se merecen, que todos, ni yo soy más porque yo soy actor y que, bueno, de repente me dicen maestro, o me dicen el primer actor Rubén Cerda, yo les agradezco mucho a los compañeros que me consideran así, que a través de mi carrera y el tratarme de perfeccionar como persona, me ha llevado a tener esos títulos que yo, digo, me dice mi mujer, es que no te lo crees. Y le dije, pues no, yo no, yo no siento tampoco que un, a lo mejor un primer crédito te dé el valor o la calidad actoral. Me refiero a que conozco muchas personas que han tenido primeros créditos y que han sido protagonistas y que la verdad no son buenos sectores. Yo, en mi consideración, no son buenos sectores, les falta mucho jugar, no porque no vayan por el buen camino, este, van por el buen camino, pero bueno, a lo mejor yo siento en lo particular que no sean merecedores de estar como un, como un protagónico, que el ser protagónico no quiere decir ser primer actor, ¿no? Esto te lo da el mundo. La permanencia, el amor, el cariño, la dedicación, la, el perfeccionamiento de tomar cursos, clases, todo esto es lo que te va dando ese, ese título a la mejor, ¿no? Y que si ahora sí me consideran los compañeros, se los agradezco de verdad de corazón porque son ellos que me lo han puesto, no me lo he impuesto yo, ¿no? Ha sido el reconocimiento de, 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 de mis compañeros y de mi empresa, en donde el primer actor, Rubén Cerda, eso me, me, me llena de mucho orgullo porque creo yo que ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Y entonces, así es como, 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 yo he sido siempre, o sea, desde que entro al policía, cotorreo con él, con la señorita que está en recepción, cotorreo, a todas les digo mi amor, me llevo muy bien con todos, eso creo yo que ha sido el ir forjando día a día y continuamente el camino que hasta ahorita y el día de ayer, con, de verdad, con una lágrima en la mejilla de, de emoción y de agradecimiento, se los dije a todos mis compañeros, ¿no? De verdad, del cariño que yo vi ayer, de, de cómo se volcaron con todos los videos, yo se los agradezco muchísimo, de verdad. Madrísimo. Me quedo, me quedo, Rubén, hablando de todo esto, tu carrera, todo lo que has hecho, ¿con qué palabras definirías tu vida hasta este momento? Maravilloso. Yo creo que tengo a la pareja que, que Dios me, que mi mujer es mi pie derecho, yo no podría caminar si no fuera con ella, ¿no? A un lado de mí, es mi mejor amiga, mi mayor confidente, mucha gente, yo de repente escucho que despojita de sus mujeres, digo, pero entonces ya no estás casado, o sea, ¿no? Y escogiste una mujer para estar al lado de tu vida y porque era tu amor de la vida y ahora estás despotricando de ella, pues mejor sean más honestos y dile, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegamos y, y búscate un cuate para que, para que, si con las mujeres no tienes empatía, pues no pasa nada, o sea, ¿no? Como yo les digo, a esta, a esa edad ya no son, este, desviaciones, sino experiencias adquiridas. Ya, ya, quien quiera, quien quiera hacer eso con su vida, lo que quiera, pero bueno, este, creo yo que eso, eso yo le agradezco mucho a la vida, ¿no? La compañera que me dio, mis hijos, afortunadamente, aunque este medio, muchas veces está muy viciado y ese tipo, pues tengo tres hijos maravillosos, los tres súper sanos, los tres se dedican al medio, mis dos hijas son cantantes y son coros de Enrique Guzmán y de Angélica María y de Las Plants y de, este, Napoleón y, 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 Gualberto Castro, Yosio, que ha desaparecido, de Chucho Menarres, de Cristal, o sea, le han hecho coros a no sé cuántas personas y que las, las dos se dedican, eh, Carla, la mayor, mucho en cuerpo y alma, lo que es el doblaje, y es maestra de doblaje también, es traductora y adaptadora de texto para, para, para las películas de doblaje, y ella hace las traducciones, incluso en un idioma que se llama, este, Farsi, que es entre hindú y árabe, es una cosa medio rara, ella hace las traducciones y se comunica a la India con la gente de, de, que está a cargo del proyecto, para ver cómo se dicen las palabras, cuando dicen el nombre de una calle, por ejemplo, pues se dice el nombre de la calle hindú, entonces ella se comunica con ellos para, para ver cómo se dice, para escribirlo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, Karina, bueno, pues ella estuvo viviendo aquí en Nuevo Vallarta, que fue lo que me hizo que yo me enamorara de este lugar y de la gente de aquí, de Vallarta, de Nuevo Vallarta, aunque se me enojen de repente, dicen, no, si eres Nuevo Vallarta, es Nuevo Vallarta, nosotros somos Vallarta, pues toda la gente de Nuevo Vallarta y Vallarta son maravillosas, y aunque se pongan celosillas, ¿no? Y la verdad es que acogieron a Karina, mi hija, de una forma extraordinaria, ella se vino a vivir acá, eh, contratada por un espectáculo del Cirque du Soleil, que se llama Ritmos de la Noche, entonces estuvo durante un año y medio trabajando en el Cirque del Sol, y se quedó a vivir aquí, ¿no? Apenas acaba de regresar a México, profesiones de trabajo que le ofrecieron allá, está en México, pero se quedó a vivir aquí, fue locutora de los 40 principales, y de Mix Radio, y de, hizo, ha hecho muchas cosas aquí, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me enamoró, el venirla a ver, a visitarla, ahí fue donde dije yo, ¿sabes que yo también quiero ser parte de la arena? O sea, me encanta, me encanta aquí, y este, entonces, tenemos unas propiedades aquí que las rentamos para, para, este, pues Airbnb y ese tipo de cosas, pero pues cuando no hay, este, ¿cómo se llama? No se rentan, pues aprovechamos de agarrar una de las, tenemos dos casitas aquí, agarramos una de las casitas y nos venimos acá de vacaciones, y bueno, ahorita, ahorita la situación artística está muy detenida, el año pasado me quedé siete meses, y ahora, pues, pretendo, por lo menos de aquí hasta marzo, y regresar a México a hacer unas cosillas que tengo pendientes, y luego me regreso, si no hay, si no hay otra cosa de propuesta, de trabajo, de telenovela, una cosa así, que ahorita está un poquito difícil. No, y peor, y peor como sigue la cosa acá en México, ¿no? Me quedo Rubén, que la verdad es que está, pues, todavía muy preocupante, esto va para arriba todavía, y no tiene para cuándo. No tiene para cuándo, y mira, una de las grandes ventajas, y que lo estamos haciendo nada más como para vacacionar, porque la verdad es que, pues, no son vacaciones, estamos haciendo lo propio, quedarnos en casa, de salir lo menos posible, lo que, lo, lo que haríamos en México, lo estamos haciendo aquí, con una gran ventaja, es una zona blanca, no hay contagios aquí en Nuevo Vallarta, no se han reportado contagios porque Nuevo Vallarta no cuenta con un hospital para este tipo de cosas, hay un hospital de traumatología en donde no atienden a personas con COVID, entonces, los pocos brotes que llegó a haber aquí en Nuevo Vallarta, se lo llevaron o a Vallarta o a Guadalajara, entonces, eso liberó a esta zona de, de, de la enfermedad. Yo no digo que a lo mejor pueda, pueda haber la, la, la situación de que se pueda llegar a dar el caso por alguien que vaya a Vallarta o que venga de Guadalajara o que venga de fuera, que se pueda dar el caso de un brote, pero la verdad es que está considerada como una zona blanca en donde, pues, debido al crecimiento y al semáforo rojo que se dio en México, prefiero estar aquí, en donde no pasa nada, cuidarme y eso me va a dar una doble protección, entonces, por eso que estamos acá, o sea, mucho es también parte del cuidado, o sea, no, no salí huyendo de México o, ah, mira, Rubén anda de vacaciones, pues sí, me la estoy tomando porque la verdad es que en diciembre, bendito sea, estuvimos mucho trabajo, a Santa lo llamaron muchísimo y estuvo Santa haciendo cosas de la nueva modalidad de mensajes, este, personalizados, streamings familiares, es, o sea, muchas cosas que se tuvieron que hacer a raíz de esto, porque no pudimos hacerle su show a Santa que tantas ganas tiene de poder compartir con familias cosas, momentos extraordinarios que este espectáculo nos ha dado a todos, ¿no? Y que en el caso muy particular de este año que no se pudo hacer, se hizo el show, se permitió por medio de, de, de Sam's Club, tú te metías a Instagram, metías ahí tu número de socio y tenías un boleto gratis para verlo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues fue una situación de streaming en, en, que es, que también es una nueva modalidad, de hecho, hace muchos años estuve yo en la Villa de Santa, una producción de, de Javier López Miranda, el hijo de Javier López Chabelo, y en donde hace 10 años grabamos la, la, la obra y que ahora se streamió también, es así, se, se puso a la venta, pero estuvo padre porque la verdad es que, eh, parte del boletaje que se vendió, de, de lo recuperado, se donó para AMAN, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, entonces, eh, estuvo bien padre, la verdad, porque pues, de alguna u otra manera, la gente que se metió a ver la, el, el, la obra de teatro, lo, lo de nosotros es un espectáculo musical navideño, y la Villa de Santa es una obra de teatro, entonces. Oye, me quiero, Rubén, una última pregunta, perdón, antes de que se me vaya, eh, ¿hay algún personaje que hayas querido doblar, que, que, que hayas dicho, híjole, este yo lo hubiera hecho y lo hubiera hecho mejor? Pues mira, me ha pasado lo contrario, más bien, o sea, eh, no puedo de meditar el trabajo de mis compañeros, la verdad, eh, te puedo decir, por ejemplo, el español de España, eh, en España en particular, ellos hacen su propio español, o sea, ellos graban sus propias películas, pero eso es una situación, eh, de por ley, no consumen el español mexicano, porque, y está bien interesante, y ojalá, ojalá, el Secretario de Cultura implementara esta situación aquí en la Ciudad de México. Lo que se hace es que se les paga muy bien a los actores en, de roblaje, aquí en México, créanme que no está muy bien pagado, que digamos, pero lo que se hace es que, si tú vas a ver una película, y la quieres ver en español, doblada, tienes que costar, imagínate, si el boleto te cuesta, no sé, 100 pesos por escrito algo, diga, no sé cuánto sería, a lo mejor unos, ocho pesetas, ocho, ocho euros, ¿no? Ajá, te cuesta ocho euros, para entrar a ver una película doblada, te cuesta diez. Ese remanente, esos dos euros, esos se van a un, a una institución, para el apoyo del doblaje, y de la cinematografía española, que se me hace extraordinario. Claro, claro. Ver una película doblada, apoye a su cultura, y a su, a su cinematografía, ¿no? Entonces, por eso, es la razón por la cual en España no se utiliza el español mexicano, ni ningún español de ninguna parte, o sea, utilizan ellos español, y que a mí se me hace un poquito, este, no te voy a decir, no les voy a decir aberrante, porque la verdad es que no es así, o sea, los españoles están muy acostumbrados a su propio doblaje, pero a mí no me gusta, ¿no? O sea, no puedes decir, Lux Trotafielos, en vez de decir Lux Kyle Walker, ¿no? O sea. ¿No? Claro, claro. Que ellos hacen ese Spiderman, ¿no? Ese tipo de doblaje, pues, nosotros, para ellos. El bromas, ¿no? El bromas. El bromas. El bromas de Joker, ¿no? Sí, sí, sí. Así hacen las producciones ellos, pero, pues, es su propio localismo, ¿no? Entonces, es muy respetable, pero lo que es muy admirable es lo que hacen con su cinematografía y el apoyo que el mismo gobierno da para impulsar su propio, su propia cultura. Entonces, eso, deberíamos de hacerlo aquí en México, estaría increíble que lo hicieran así, y eso también conlleva a que los actores de doblaje tengan muchos mejores sueldos, y, pues, acuérdense, digo, entendamos que un actor de doblaje hace un trabajo para el sustento de su familia, de su propio medio de vida, ¿no? Entonces, el hecho que esté mejor pagado, pues, está también más padre, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Oye, Miquel Rubén, pues, es, la verdad, padrísimo haberte tenido. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos de la hora. Leo tiene que grabar a Radio Centro. Pero te agradecemos mucho, Miquel Rubén, ojalá que no sea la primera ni la última, que nos podamos ver, este, pues, pronto, cuando ya estés acá en México, a ver si nos vemos otra vez en cabina, ¿no? Cuando pase todo esto. Para mí sería un gusto, de verdad, estar, este, con ustedes, la verdad es que, este, me encanta, me encanta estar, estar, que la gente conozca un poquito más de Rubén Cera a través, gracias, por supuesto, a través de ustedes como, como entrevistadores, que nos dan la oportunidad de que la gente tenga esa, esa, esa oportunidad, ¿no? De conocer más de los, de las personas, de los actores que, que ven en pantalla, y digo, les agradezco a ti, de verdad, con todo cariño, este, Leonardo, a ti, Maco, que, que, que la verdad es que agradezco mucho esta oportunidad que me están dando, y, y a toda la gente que está pegada en sus pantallas y que está perdiendo el tiempo viendo aquí a Rubén Cera, también les agradezco, de verdad, a todos, de verdad. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Que bonito, pues nos vamos, nos vamos, este, agradecemos mucho a la gente que vio esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias, gracias Rubén, sobre todo a ti, por aceptar, ya lo comentó mi quedo Marito, gracias, y Maro, muchísimas gracias también a ti por entablar esta, esta conversación con mi quedo Rubén, tengan excelente día, nos veamos, esto fue a los sobrevivientes de una radio. Muy bien, a todos ustedes, con todo cariño, de mi corazón. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Bye.